Uy, tú creíste que después de mí se me acabaría la vida y a ti se te olvidó que somos víboras del mar y que no tenemos corazón. Así, así. Tú pensabas eso, pero tú me hiciste un gran favor. Un gran favor. Mira, todo me ha cambiado. Así. Nuevo destino, nuevo de todo. Tú creíste. Eso. Pero te salió el juego diferente. Uy, uy. Y dándolo todo en el mundo. Así. No lo piense, que así fue el destino. Y somos víboras del mar y sin corazones.